¿Qué tal todos? Seguimos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, la Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco del brazo izquierdo y su relación con el torso, con la clavícula a largo de la subida y las consecuencias para eso en la bajada. Lo que típicamente se ve entre los alumnos, los amateurs en general, es un exceso de arrastre del brazo izquierdo hacia atrás y así el ángulo entre el brazo izquierdo y los hombros, el torso para entendernos, es bastante más que lo que verías entre el profesional. El amateur tiende, cosas que hemos comentado del arranque que se ven exageradas a lo largo del resto de su vida, tienden a arrastrar el palo hacia arriba y hacia atrás. Y eso hace que el ángulo entre el brazo izquierdo y la clavícula muchas veces puede llegar a 45 grados. Si empieza aquí a 90 grados, pues al final de la subida las manos y los brazos están excesivamente atrás. El profesional empieza más o menos igual, pero a lo largo de su vida su brazo izquierdo solo cruza el pecho unos 20 grados, o sea, más o menos un poco más de la mitad de lo que tiende a hacer el amateur. Entonces el profesional al final de la subida la cava con las manos un poco más cerca de la línea de tiro que típicamente hace el amateur. El amateur muchas veces está aquí, eso hace que los tríceps, los codos se descolocan respecto al pecho y a consecuencia tienen más trabajo en la bajada. Y la consecuencia de todo esto es que en la bajada el amateur nunca llega a colocar sus manos suficientemente delante del cuerpo en la bajada. Siempre tienden a estar excesivamente a la derecha y demasiado atrás con las consecuencias para la presentación del palo en el momento de impacto. Muchas veces haciendo que la cabeza del palo prácticamente alcance las manos, ahí tenemos problemas con posibles golpes pesados y luego para evitar esto pues el juego empieza a encoger los brazos y ya tienes el enfilazo. Entonces todo esto vuelve un poco a los vídeos que he hecho en los últimos días sobre el arranque. ¿Qué músculos estoy utilizando para subir el palo? Tenemos que intentar minimizar la participación de las manos y los antirrazos, darle un poco más de protagonismo a los músculos del abdomen los que controlan la rotación y las inclinaciones de la columna para que las manos y así los brazos se queden un poco más delante del pecho. Un buen punto de referencia para la subida es cuando los brazos están paralelos al suelo, con qué parte del torso esté alineada la mano izquierda. A mí me gusta la referencia del pectoral derecho cuando los brazos están paralelos al suelo. Lo que veo muy a menudo con el alumno de la mater es un exceso de profundidad, un exceso de arrastre hacia atrás y muchas veces la mano izquierda queda alineada con el bíceps o incluso detrás de todo el perfil de la columna. Entonces, recuerda cómo soluciono ese problema. Más protagonismo abdomen, los abdominales, los músculos que rodean la columna. Así no tengo la sensación de estar arrastrando el palo tanto al final a lo largo de la subida. Mis manos quedan un poquito mejor posicionadas para afrontar la bajada. Desde la perspectiva frontal, ¿cuál es la diferencia? Pues el profesional acaba la subida con sus dos brazos, manos completamente a la vista. Muchas veces el anotero, consecuencia de estas tendencias en la subida, pues acaba con los brazos escondidos detrás de la cabeza y detrás de la espalda. Y así cuesta mucho más reubicar las manos y los brazos en la bajada para poder afrontarla con más garantías. Espero que este ayude. Importante. En el fondo, todo vuelve a qué músculos estamos utilizando. El amateur tiende a usar más manos y antebrazos. El profesional está equilibrando un poco más el movimiento y utiliza más los músculos del abdomen, y también los músculos que rodean la columna y la pelvis para poder subir el palo. Muy bien, muchas gracias. Espero que esto ayude y muchas gracias como siempre por ver los vídeos. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.